Esta canción se llama Zona Libre Estamos hablando que tenemos varias puertas Un par que están cerradas y otras que están abiertas Esto es el ton del ton, escucha esto Ella no es una chacal Es una yeñecita, pero se porta mal Ella no es una chacal Con esa chica yo me quiero quedar Es una yeñecita, me encanta su sardita Compra puro buchi, pura ropa bonita Yo te concedo frente, no te metas con ella Porque si la rompes juega vivo frente a ella Ella trabaja, compra pura cosa cara Ella es como el estilo de la quiche y de su mara Su perfume, su cartera, su list y su famada Juega vivo frente, que te corta la cara Ella no es una chacal Es una yeñecita, pero se porta mal Ella no es una chacal Con esa chica yo me quiero quedar Porque le quiero caer, yo la voy a coer Yo te quiero tener, pa' poder someter No me arrugues esas caras que te puedo mantener Aunque tengas fachete, estoy intusional Yo me voy una prenda, busca a quien te atienda Cuando sale a la calle, tú siempre revientas Yo solo chequearte, tu cuerpo me tienta Pero tu carita no pinta lo que me aparenta Ella no es una chacal Es una yeñecita, pero se porta mal Ella no es una chacal Con esa chica yo me quiero quedar Y tú la ves de zona libre Con ese camino sweet Mírale los labios, mírale su list y Ella es una chica de bustillo Y es lo que te voy a decir Caldera Gucci, Soso, Love you Tom Es la marca de su pantalón Mírale ese hilo, mírale esa emoción Deja que te choque con el don del don Sí, a mí ella no me confunde El día es secreto y ayer en la noche ella se tumba A cualquiera y a un día, eh Algunas son colombianas, dominicanas, venezolanas Estuve a la panameña, a la hondureña En zona libre, todas son bellas Pero las coloneses son las que besan Lo único malo es que te piden y te estresan En zona libre yo la veo En un camino que se ve que te tiran un c*** criminal Tú la ves en zona libre, ella te pega Ella, eh, 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 eh Las mejores son las que están en zona libre Tú la ves en plata milenio, tú la ves en Don Juan Ella Tú la ve en Panamá en el Mall Tú la ves en Metro Mall Tú la ves en Pucolau Ella compra en el estudio fue Ella compra en la gangla Ella compra en la gangla Cainter player Paré en ser player Paré en ser Git conferences La llevo para Picaray, le miro toda la lírica La llevo pa' Bonita' pa' que se sientan ricas Pregúntale al Boyce, ¿dónde es la ruta? Masta me ve y me dice que va a gustar, que venden ropa de marca Redox, pa' que los manes se pongan buenos. Mami, ese pantalón salvaje, vente pa' mi casa, pa' quitarte ese try. Sí, pa' quitarte ese try. Ahora escucha lo que trae. El Dundin Tongue, el Dundin Tongue. Y las guiales de Franfield por la recta en Manzanillo. Pegan su etiqueta y así suman su sencillo. Ella es mi Barbie, yo su Ken. Qué preciosa se ve la que trabaja en Otaquen. A las cinco, se forma el Ben Ben. Nadie se imagina por qué viene el retén. Es que los manes Tang y yo en el barben. Esa es la presilla, es una libre que tan cruel. Empezando la semana, ya es hora de levantarse. Temprano en la mañana, llevando su pase. Y si no tiene, ya ve cómo ella hace. Porque la puerta no la deja que ella pase. O mire medio día, pa' no llenarse gases. De tanto trabajo, me lo desmayase. Cuarto pa' la seis, es la hora que ella sale. Cuando ella sale, se encuentra con un trate. Y su jefe, es que la lleva pa' la casa. Y por meterse al post, la huevosa. Y tú la ves con su lari y cabello bien alisao. Paldita, cuartita y su pantalón vegao. Patrullando la avenida, ellas van frente a. Y por su panticito, tú te quedas guiado. Una esquina, que la vengan a recoger. El móvil si no la coge, la puede perder. Los manes a la acecho le quieren meter. De las piqueras con ellas se quieren ver. Y eso en la cadera, es la de nevada. Lleva que venía con el que baila lambada. Y la fula, que acaba de pasar. Ella está guackeando, ella en vida a Panamá. Y la culiza, la camisa. Que cuando la veo, la piel se me riza. Y pa' caminarle a su amiga la culiza. Y pa' soltarle los botones en la camisa. ¿Qué? ¿Él dónde está? Especial pa' Zona Libre. La guía le sexy, que trabaja en Zona Libre. Oh, 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 oh. Dama está. What do you say?